Hola a todos, soy DomPJC y esto es una actualización para el canal que ya era hora, hacía mucho tiempo que no actualizaba o no informaba de cositas nuevas del canal, ya sea la caja de comentarios, ya sea la caja de la descripción del vídeo, ya sean muchas cosas. En este caso, en este vídeo, pues os traigo una actualización tocha de estas potentes. ¿Por qué? Porque tengo unas cuantas cosas que contaros, pero sobre todo unos cambios importantes. En fin, voy al grano directamente y es God of War. Me gusta, me encanta, amo la saga de God of War y el personaje y todo, pero el problema es que no tengo tiempo, no tengo time. O sea que eso es un problema bastante enorme, ¿no? Bueno, yo cuando empecé a subir vídeos al canal, en este canal, me refiero, cuando ya abrí este canal y me lo tomé bastante en serio, subía uno o dos vídeos diarios y tochos. O sea, ojo al dato, que sí, que la calidad era mala y todo el rollo, sí, porque no tenía ni idea, pero, eh, fui mejorando y demás, y llegué a subir dos, tres vídeos diarios en plan series ahí potentes. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues con el tiempo, pues pasan circunstancias y demás, deberes, obligaciones, y como ya he dicho, pues esto para mí es un hobby. Y como hobby he quitado los anuncios, los he quitado hace ya varios meses, y también he dejado de monetizar los vídeos, aunque realmente no he dejado de monetizarlos porque el maldito YouTube de mierda no me deja desmonetizar. No sé cómo hacerlo, eh, no sé cómo hacerlo, pero bueno, en fin, el partner lo sigo teniendo, simplemente porque parece que algo cuidan los vídeos y tal. Yo creo que prácticamente no hacen nada, pero bueno, así dispongo de una, de musiquita, ¿no? Por lo menos, pero bueno, es que ni la utilizo, en fin. No sé eso, si me quitaré algún día, no me quitaré, total, yo dinero no me llevo porque todo está sin anuncios y sin, prácticamente sin monetizar, aunque esté monetizado no gano nada. Así que, bueno, pues es un cambio importante porque ya sabéis que para mí los anuncios siempre han sido una mierda, ¿vale? Es algo que a mí nunca me ha gustado de YouTube y, por tanto, pues los elimino. Entonces, Pablo, ¿por qué los pusiste? Pues muy simple, lo puse porque, joder, necesito dinero, lógicamente. Y si dedico a un hobby demasiado tiempo, ese hobby me tiene que dar algunos ingresos para, bueno, para costear ese hobby, ¿no? O para mantener activo ese hobby durante tanto tiempo que le dedique a ese hobby. En este caso, como no es así, porque los anuncios, la verdad, no han dado casi nada porque yo no pongo 200 anuncios en 10 minutos, sino que pongo 3 anuncios en 50 minutos, pues eso no es rentable. Por lo tanto, no ganó prácticamente, no llegó ni a los 4 dólares al mes, al mes. Por lo tanto, es absurdo mantener unos anuncios que son una puta mierda, que yo no estoy de acuerdo para ganar ese dinero tampoco. Por ello, hace ya también un poquito más de tiempo, pues puse un link de Paypal por si alguien me quiere donar, ¿vale? Alguien quiere una donación, hey, Pablo, pues mira, me gusta tu canal, te sigues desde hace tiempo, o me gusta esta serie, mira, yo qué sé, lo estoy viendo y para mí YouTube es como Netflix, ¿vale? O sea, yo veo a determinados YouTubers y, bueno, pues si me gusta su contenido los veo y si no me gusta, pues no lo veo. Pero a los que le veo, pues mira, le doy un euro al mes o le doy un euro de por vida y ya está, ¿no? Y me olvido. Pues como Spotify o cosas así, ¿no? Spotify es por anuncios, me parece, y Netflix por dinero. Pues una de dos. A mí, como no me gusta que la gente vea cada dos por tres anuncios porque a mí no me gusta eso, pues no lo hago, no lo pongo, ¿no? Lo probé, no era la solución y ya está. Simplemente eso. Bueno, y vamos, me comprometo a día de hoy que imagínate por un momento que si yo llegase a cuatro millones, imposible para mi gusto, de suscriptores, no sé qué, cuatro millones de visitas en cada vídeo, no sé qué. No pondría anuncios, seguiría exactamente igual. ¿Por qué? Porque no me interesa ya. Ya lo he probado, he visto que es una puta mierda, funciona fatal, no merece la pena joder a tanta gente para casi nada. O sea, así que, bueno, eso queda dicho. Muy bien, no me enrollo más por esa parte. Los que quieran donar, pues, son bienvenidos y muchísimas gracias. No van a tener nada especial, ¿vale? ¿OK? Igual pongo y me abro un Patreon en el futuro, pero no creo que lo haga. Aunque podría ser interesante como tema de comunicación y demás, pero bueno, no creo que lo haga. Ya con Paypal, que prácticamente todo el mundo tiene, pues, quien quiera donar, puede. Y quien no tenga Paypal, pues, no podrá donar. Ya está, tampoco pasa nada. Así que, ahí queda dicho. Muy bien. God of War, como digo, me encanta God of War, ya lo sabéis, amo la saga. Tengo la saga completa en el canal, ¿vale? La saga completa, comentada y a máxima de calidad. O sea, que podéis verla, ¿vale? Y no solo eso, sino, ojo, cuando digo la saga completa, me refiero a los juegos de PSP. Porque el juego de móvil también lo tengo, ¿vale? Y creo que es de los mejores vídeos que hay en YouTube, ¿vale? De ese juego. Creo, ojo, creo en, ¿vale? Ojo, creo. No sé, si os pasáis a ver todos los vídeos que haya, pues, a lo mejor encontraréis uno mejor. ¡Que lo dudo! Pero me lo podríais poner por link, porque sería interesante verlo. Igual como Pokémon que subo en el otro canal, que creo yo que me curro bastante, pues, el layout, ¿no? Que es como se llama. En fin, God of War, que sí, que me encanta y no lo subo. Ya lo sé, ya lo sé, pero es que el tiempo, el tiempo. No tengo tiempo, por lo tanto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que no puedo hacerlo, ¿no? Como ya he dicho, cuando un hobby te gusta tanto y tienes que dedicarle mucho tiempo y no da ingresos, pues, ¿qué haces? Abandonar ese hobby, ¿no? Por desgracia. En este caso, lo que hago, obviamente, es intentar aprovechar el máximo de tiempo, ¿no? Para poder hacer lo que más me guste, como, por ejemplo, God of War. Entonces, ¿de dónde saco ese tiempo? Porque actualmente ahora ya sí que no tengo tiempo. O sea, ya vamos, las mañanas las tengo ocupadas, las tardes las tengo prácticamente ocupadas. O sea, ¿entonces qué hago? En serio, me gustaría parar el tiempo, molaría un huevo. Pero bueno, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer para ganar tiempo? Pues, dentro de lo que cabe, lo que puedo hacer es que las series que menos gusten, véase Devil Within, ¿vale? Devil Within 2, que es una serie que me gusta mucho, la he estado comentando y demás, pero se ve que no mola. Se ve que no mola, se ve que no mola, así que la dejo de comentar, ¿vale? Ya, a partir del último vídeo que he subido actualmente, a día de hoy, pues ya voy a empezar a grabarla, pero sin comentar. ¿Eso qué significa, coño? Pues que ahora mismo yo dispongo, ahora, actualmente, cuando yo estoy grabando este audio que estáis escuchando, pues yo este tiempo lo dispongo, ¿vale? Pero hay muchas veces que dispongo de tiempo, pero no puedo hablar. Si no puedo hablar, ¿qué pasa? Que no puedo grabar, ¿no? Comentado. Por lo tanto, una posibilidad de ganar ese tiempo en el que yo no puedo comentar es subiendo series sin comentar. Hasta ahí todo bien, ¿no? Yo creo que se entiende perfectamente. Por ello, lo que hago son series que no gusten, o que no gusten tanto, que no lleguen a los 5 likes prácticamente casi ninguna, pues lo que hago es dejarlas de comentar. Assassin's Creed Origins va por el mismo camino y seguramente haga exactamente lo mismo, por desgracia. Pero bueno, por otra parte también hay algunas series que ya directamente no las comento. Véase, por ejemplo, el GTA IV, que lo estoy subiendo ahora. ¿Por qué? Pues porque me lo estoy volviendo a pasar. Y lo quiero disfrutar yo solo, porque me lo pasé rápido, no sé qué y tal, porque el juego no era mío, era de un colega, se lo tenía que devolver, Play 3, en fin. Que ahora lo estoy disfrutando bastante, también tengo más edad que antes y por lo tanto veo algunas cosas que me gusta más ver, ¿no? Y a la hora de jugar pues me centro más en ellas y demás, y lo disfruto bastante. Además, sin comentar, ya sabéis que uno pues está más concentrado y en este caso pues yo lo noto al menos bastante. Por otra parte, ¿qué más series tengo que van a hacer sin comentar? Bueno, pues ya sabéis que estoy subiendo, por ejemplo, la de Bioshock Infinite, que me mola un huevo, está bastante chula. No me gusta que haya tantos tiros, la verdad, eso rompe un poco el guión, un poquito. Pero no está nada mal el juego, la verdad. No he jugado a ningún otro Bioshock, pero me mola bastante. Por otra parte, ¿qué más? Bueno, pues también tenemos la serie de Metro Redux, ¿vale? Que, bueno, el juego que se llama Last Light, ¿vale? Pero es la versión Redux que es la que se remasterizó, creo, o algo así. Vamos, que la mejoraron, no me acuerdo si es una remasterización o es otra cosa, pero eso, ya me entendéis. También la estoy subiendo y la verdad es que me gusta bastante. Parece que ha mejorado, bueno, pues ha mejorado a la anterior y ya era complicado. Al menos de momento me está pareciendo bastante notable. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? En cuanto a series, pues prácticamente ya está. Bueno, últimamente he estado subiendo algunos vídeos de God of War, pero son los trailers del E3, así que tampoco ha habido mucho más que añadir. Eran vídeos rapiditos que podía hacer y por lo tanto lo he hecho, o sea, que esos vídeos, por ejemplo, no tengo tanto problema de hacerlo porque ¿cuánto tarda? ¿Una hora en hacerlos? O sea, no me supone tiempo, tanto tiempo. Por otra parte, también he estado con el de tenis, el tenis world tour, he dado mi opinión y demás, que bueno, son vídeos que puedo sacar rápidamente. Como veis, un poco en el vídeo, pues no lo había pensado del todo para no perder mucho tiempo. Y a ver, no me gusta hacer así tampoco los vídeos porque al final me acabo enrollando o repitiendo algunas cosas, pero tampoco tengo tanto tiempo para hacerme un guión o para estructurar las ideas, ¿no? Por así decirlo. Al menos no la concentración suficiente como para hacerlo. Por otra parte, en el canal secundario, ¿vale? Esto os tengo que informar. Yo soy gilipollas, ¿vale? Eso ya lo sabéis, ¿no? Tengo mucha tontería. O sea, os estoy diciendo que no tengo tiempo, pero ojo con lo que os voy a decir ahora, ¿vale? Importante, importante. Voy a continuar el canal de Dona Ajedrez. Sí, sí, el canal ese que está parado, que los quiero continuar desde hace tiempo. Ese, ese canal, sí, ese. Lo voy a volver a abrir. ¿Cuándo? Ah, no lo sé. Estoy muy agobiado con muchas cosas. Es más, hoy tengo una cosa para... me quedan 4 o 5 horas para hacerlo, que son como deberes, y, bueno, pues estoy ahí justito y estoy grabando esto, pero por vosotros, jugadores. En fin. Pero ojo, que la tontería va más. No solo el canal de Ajedrez pienso abrir, sino que ya me he creado otro, me he creado uno nuevo, llamado Don PJC Hardware. Os lo dejaré en la descripción, igual al final del vídeo también, no lo sé, ya veré. Y, pues eso, que estoy loco. O sea, ¿qué va a haber en ese canal? Pues pienso subir, pues, mi mini PC que me he comprado, ¿vale? De menos 600 euros, que es mejor que la Xbox One X, por ejemplo, y pesa menos. O sea, que todo ventaja. Eso sí, no tiene pantalla, pero, a ver, necesita una pantalla, no es un portátil. Pero la consola también, así que estamos en las mismas. Y, claro, la fluidez va a ser muchísimo superior, al menos en 1080. ¿4K? Pues a 4K no llega, ¿vale? O sea, eso está claro, porque con una 1050 Ti no llegas a 4K ni de coña. Y a 1080 Ultra con todos los juegos tampoco llegas. Pero bueno, eso es para el otro canal, porque tengo unas cuantas cosas que tengo que preparar, lógicamente, pero tengo unas cuantas. Así que ya me pondré este mes a ello. Por otra parte, ¿qué más? Pues daros las gracias, como siempre, por los pocos que me apoyan y que ven los vídeos. Pues muchísimas gracias. Sin vosotros, pues, sería todavía más complicado, pues, tirar este canal hacia adelante. Y mira que me encanta compartir. Por eso empecé a abrir el primer canal, que era de Skyrim. Que mi primer canal lo abrí, ya sabéis, cuando salió el juego de Skyrim. O sea, en 2011 finales. Madre mía, ¿cuánto tiempo ha pasado ya, no? ¿Cuánto tiempo, cojones? Ay, ay. En fin, ya he cumplido 5 años con este canal, con Don PJC. Y en general en YouTube ya pronto voy a cumplir los 6 años, puede ser. O ya lo he cumplido, creo que ya lo he cumplido, puede ser. ¿Cuándo salió en...? No, creo que es el 11 de noviembre cuando cumplo los 6 años aquí en YouTube. No estoy seguro, pero bueno. Bastante tiempo y la verdad es que, hombre, no me quejo, la verdad. A ver, me quejo de las pocas visitas que tengo. No por el dinero, porque ya sabéis que no pongo publicidad ni monetizo ya los vídeos. Además, ojo, ¿vale? Ojo para los nuevos. Ojo. ¿Vale? Si hay alguien nuevo que no tenía ni idea de mis canales. A ver, que estuve 4 años, 4 años, ¿vale? De 5. Bueno, 4 años no. Estuve 5 años prácticamente sin poner anuncios. Los anuncios son más o menos recientes. Los anuncios han estado aquí un año simplemente de muestra. Igual que el partner. El partner fue en febrero del año pasado. Pero los anuncios fueron a finales del año pasado. O sea que prácticamente o llevo ya un año o casi llevo un año de anuncios puestos en el canal. Así que, ojo al dato. Tampoco es que lleve tanto tiempo de 6 años. Vamos, eso no es nada. Y lo he vuelto a quitar. Así que, ey, ey. No está mal, ¿no? No está mal. Pero bueno, vídeos que quiero subir pronto. The Division. The Division es un juego que he estado jugando. Lo he estado comentando. No sé si va a gustar mucho, la verdad. Pero, ey, me gusta. Me mola. Me encanta, la verdad. Me gusta muchísimo The Division. Ahora mismo que está arreglado, la verdad es que me mola un montón. Por otra parte, Tennis World Tour. Quiero subir más juegos, ojo, de tenis. No Tennis World Tour, de tenis. Así que, no juegos en sí gameplay, sino, ey, daros a conocer algunos juegos escondidos que hay, que existen. Eso me molaría bastante. Y, por otra parte, pues, hacer muchísimas más cosas de God of War, como ya he mencionado anteriormente. Así que, una vez dicho esto, lo único que me queda deciros es que me he abierto un nuevo canal, Don PJC Hard World. Un segundo canal que he vuelto a abrir, dentro de lo que cabe, aunque todavía no he subido ningún vídeo ni nada, que va a ser Don Ajedrez. Aunque, ahí tengo ya unos 60 vídeos. Así que, si a alguien le interesa aprender a jugar al ajedrez, aprender simplemente, en serio, que le echo un vistazo. Porque tengo ahí una serie mía de Aprende Ajedrez con Don PJC, que es así como se llama. Que es, ojo, la clave, ¿eh? La clave. Eso sí, ahora me da un poquito de fatiga esos vídeos, pero, eh, no estaban mal para aquella época. 2014, si no me equivoco. En fin. Y, por último, el canal secundario. Ojo, que sí, que sigue abierto, ¿eh? Que no está parado. Ahí voy a seguir subiendo Overwatch. Overwatch. Ya sé que se pronuncia Overwatch. Overwatch, pero a mí me gusta darle ese toque personal. Overwatch, cojones. Y, eh, pues eso, voy a seguir subiendo Overwatch, Pokémon o Pokémon. Y, eh, ¿y qué más? Pues Hearthstone. Creo que voy a subir un poquito de Hearthstone a ese canal, porque el Hearthstone me molaba. Y hace como dos años y pico que no juego. Así que, igual practico un poquito y veo qué han metido ahí, porque creo que huele a locura. Y en Overwatch, pues, me parece que hay un nuevo personaje muy pronto. Que es como una doctora, una científica, una cosa así loca. Así que, uah, ganitas de reventar YouTube. La verdad, en serio, mucha ganita. En cuanto, por cierto, hay una serie muy importante, ¿vale? Que me gusta mucho, que son los Total War. Quiero hacer vídeos de Total War, pero, hey, de un toque cinematográfico que siempre he querido. Y ahora que ya tengo un PC más o menos para mover esas cosas que quiero hacer, pues a ver si consigo hacerlo. Lo que pasa es que necesito un compañero, que más o menos lo tengo, Pero es complicado ponerse de acuerdo para sacar tiempo para ello, porque eso gasta muchísimo. ¡Uff! Pues nada, creo que me he quedado bastante a gusto, la verdad. Hacía tiempo, hacía tiempo. Me cago en panini casi 17 minutos entre las intros y los close. Pues 18, ¿no? Prácticamente, en fin, espero que os haya molado todas estas ideas. Actualmente estoy trabajando en cosas de 3D, de diseño de videojuegos y demás. Estoy, vamos, estoy estudiando eso. Por lo que veo los juegos también desde otro punto de vista. Y, bueno, pues me está molando bastante. Tanto el curso que estoy haciendo, como ahora los videojuegos que estoy jugando. El GTA IV, por ejemplo, lo estoy disfrutando inmensamente más. Pero inmensamente más. O, por ejemplo, el The Division. O sea, ha sido ponerlo y ver, es que es una brutalidad. No os imagináis el trabajo que tiene todo eso. Ay, en fin. Espero que os haya gustado. Como siempre, muchísimas gracias por verme, ¿no? Pero por escucharme, ¿sí? ¿Algún día me veréis? Es la pregunta del millón. Bueno, pues ya veremos, ya veremos. Algún día, algún día, cuando me compre una cámara y esté decidido. Porque de momento, ni tengo cámara, ni estoy decidido. Así que, un saludo y hasta más ver. Adiós.